Música Bienvenidos a un nuevo video Este video va a estar espectacular porque estamos en nada más y nada menos que en Dubai No lo puedo creer, estoy emocionadísima Vamos a hacer puras cosas increíbles Muchas aventuras y quiero que me acompañen a ver este gran y bello viaje familiar ¡Vamooos! Música No, no, no No, no, no No, no, no Buenos días, bellísima gente, estamos arrancando nuestro día aquí en Dubai. Y bueno, ahorita nos encontramos en una zona que se llama Al-Zib Dubai. Simplemente es hermoso este lugar. Vean este lugar espectacular donde vamos a comer. Ese es ahí. ¿Quien es? Esto es de Puding. De Puding. Served con caramelo sauce. Y cocodura. ¿Qué es? ¿Esta? ¿Qué es? ¿Esta es cebolina cake? Con limón y dulce potter syrup. ¡Esta es una cera! ¿Quieres que traje? ¡Inferno! ¡Oh! ¡Wonderful time! ¡A la mesa de cuatro! ¡Gracias! Bueno, estamos en un lugar donde tiene la vista más icónica del Burkhalifa, ¿verdad, Levi? ¿Por qué? Como Wiskalifa, pero con Burkhalifa. Está muy bonito este lugar y se ve impresionante todo. Increíble. Bueno, en estos momentos vamos a ir a ver un show que se llama The Pearl, en español La Perla, que es uno de los shows más increíbles aquí de Dubai, así que vamos a ver qué tal está. Aquí está Andresito, Fernandito, Juan Pablito. Me he dormido en Night News. Mamá y Pa, saluden. Buenos días para nosotros. Dios mío. Como ya saben, mi familia y yo somos adictos a los saltos en paracaídas. Yo ya he tenido la oportunidad de hacerlo en México, en Argentina y en Los Cabos. Y va a ser mi primero en Dubai. Así que estoy emocionadísima. Creo que es una de las vistas más espectaculares. Y pues estamos cerrando el año como se debe. Y ya estamos nada más y nada menos que listos para salir. Y ya estamos cenizando. Vamos. 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 ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Increíble! ¡Hola! ¡Es una locura! ¡Está impresionante! En este momento estamos llegando a un lugar que se llama Deals on Wheels Donde quiero que vean los coches que hay Y aparentemente nos vamos a subir a manejar un parecito de estos Son unos lugares increíbles por unas rutas espectaculares Tengo emoción, tengo miedo ¡Qué están opinando! ¡Vean todo este lugar! Estoy rodeada de muchos coches que valen mucho, mucho, mucho dinero Dios mío, hoy tengo miedo de manejar uno de ellos ¡Camellos! Hemos llegado a esta zona mágica desértica En donde vamos a manejar estos coches espectaculares ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Yo amo eso! impresionante, es hora de irlo estamos en estos segundos llegando a uno de los palacios de la familia real de Dubai, les explico un poquito aquí se usan jeques, hay 7 miratos y cada emirato tiene su jeque entonces nosotros recibimos la invitación por parte del príncipe heredero es decir, el hijo del jeque de aquí de Dubai entonces vamos a llegar a su casa, vamos a ver su granja vamos a ver absolutamente todo va a ser algo increíble, va a ser algo mágico así que de verdad, vamos a ver este lugar y vamos a ver esta nueva aventura Dios mío, en este segundo estamos esperando a la gente de la oficina del palacio y vamos a entrar bueno, en estos momentos ya estamos en las tierras del príncipe heredero, llevamos manejando como 10 minutos, así que esto es gigante está enorme estoy muy emocionada y vamos a ver qué pasa wow, Dios mío no no, salud wow wow hola, pequeña gracias a todos gracias a todos ¡Suscríbete! Vamos a hacer el parque de aventuras acuático y vamos a ver el acuario, que es el acuario más grande de la región de aquí de Dubai, así que vamos a ver qué tal, aquí pueden ver una mini prueba de lo que hay acá atrás. Y pues vamos a vivir esta aventura, vamos a ver los animales, vamos a echarnos de las resbaladillas y vamos a ver qué tal este bello hotel. Bueno, en estos momentos estamos entrando al Burj Khalifa, que es el edificio más grande del mundo, entonces estoy muy emocionada por ver este enorme edificio, no lo puedo creer, es un edificio que se tardaron 5 años en construir, entonces vamos a ver qué tal. Ok, acabamos de tomar un elevador y nos subimos al piso 125, en este momento estamos en la espera para que el elevador al 148, que es el piso más alto de aquí, literal estábamos subiendo y todavía no subimos, pero pues vamos. Y ahorita estamos en el área de la terraza, hay un cachito que puedes ver por adentro y hay un cachito que puedes ver por fuera y vean lo cool. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!